Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Borja Zazo y hoy vais a disfrutar con un top 10 de accidentes del mes. Si queréis que alguno de vuestros accidentes salga en el siguiente vídeo, dejádmelo en esta dirección de correo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!